Continuando con el programa de Recreo Parque, el personal de Pasto Deporte llega este sábado 5 de marzo al barrio Gualcaloma para ser parte de toda la diversión que ofrece esta estrategia. El equipo del instituto integrará a las familias con recreación dirigida, manualidades, inflables, actividad física y exposición deportiva acompañadas del personal profesional en estas áreas de la recreación y fomento de la vida saludable.